Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videíto algo diferente, unas uñas basadas en un juego que está ahorita súper de moda, que hasta yo lo juego, así que pues quise hacer este diseñito. Espero les guste, si no conocen el juego les voy a dejar por aquí una imagen de lo que voy a hacer estas uñitas. Aquí yo ya limé los tips, ahora voy a estar utilizando este acrílico almont, el acrílico cristal y este acrílico fósfo que es amarillo súper hermoso. Voy a estar aplicando una perlita en unión del tip y la uña natural, la voy a llevar de lado a lado, voy a barrer hacia punta y después hacia zona de cutícula. Recuerden desde ya ir dando sus toquecitos para ir sellando perfectamente todo ese acrílico. Aquí vuelvo a aplicar otra perlita en zona de cutícula, doy mis toquecitos para ir sellando muy bien esa parte que es muy importante sellarla. Cuido de que mi acrílico no se me vaya a escurrir y hago lo mismo en esta otra uñita, aplico la perlita, barro, acomodo mi acrílico, etcétera, etcétera. Siento que esta vez dejé súper bien las uñas, que no tuve que limar casi nada, realmente como apliqué el acrílico así se quedaron, súper cuadradita la punta, los laterales bien limados y me encantó mucho como hice esta aplicación. Aquí voy a estar pasando con mi acrílico amarillo fosforescente, aplicarlo en estas dos uñitas, yo aquí no voy a dar grosor, ya saben únicamente voy a cubrir toda la uñita para que no haya ningún espacio por ahí en blanco que quede transparente y que se vea mal. Hago lo mismo en esta uñita, aplico mi acrílico, recuerden irlo acomodando súper bien y yo voy a ir sellando ya la cutícula. Ahora sí voy a estar utilizando mi acrílico cristal para ir encapsulando este color y darle el grosor deseado. Recuerden que siempre que aplicamos un acrílico de color debemos de dar un encapsulado con nuestro acrílico cristal para que al momento de limar no nos vayamos a llevar ese color que ya habíamos aplicado. Yo les recomiendo mucho desde que aplican el acrílico de color ir sellando la cutícula y cuando apliquen el acrílico cristal lo mismo, irla sellando. Ahora sí voy a estar pasando mi lima 8080 que es de la marca Fantasy para limar los laterales de mi uña. Yo lo voy a estar haciendo de esta forma, realmente yo estoy fascinada con esta forma de limado, me gustó mucho, yo lo vi en uno de los videos de Carolina Aguirre y estoy fascinada chicas. Así que yo se los recomiendo muchísimo esta forma de limado. Aquí yo voy a comenzar a sellar la cutícula, recuerden que esto lo hago para un solo lado. Y quiero pedirles disculpas porque a veces la manita no está tan sujetada con los tips y se salen cuando yo estoy limando, por eso ven mi dedo ahí apoyado porque trato de apachurrar el tip para que no se vaya a salir. Voy a estar limando todas las uñitas de la misma forma, recuerden limar muy bien los laterales, cuadrar súper bien la punta que es algo muy importante para que se vea más estética. Y esto es lo que hago con todas las uñitas, voy a estar pasando mi cepillito para quitar el exceso de polvo y voy a utilizar mi lima 180-180 que es de la marca Organic para pulir toda la superficie de la uña, los laterales y la punta. Esto lo hacemos para quitar las rayaduras que ha dejado nuestra lima anterior y si nosotras queremos quitarle el filo a la punta de la uña. Aquí les muestro ya un poquito más de cerca como yo dejé la puntita, que forma de la punta que hice, yo la dejé un poquito cuadradita, esta vez no es ni coffin ni semi coffin, es cuadrada. Y voy a pasar con Synergy White y una gasita que no deja nada de pelusitas a limpiar toda la superficie de la uña, esto lo voy a hacer súper bien para que no me deje ningún polvito por ahí que me esté molestando. Voy a estar aplicando este top en las dos uñitas de color porque yo ya no voy a estar aplicando ninguna decoración ni voy a hacer mano alzada. Después de aplicarlo muy bien en la superficie voy a meter a curar la lámpara por 30 segundos y ahora sí voy a estar aplicando este gel de la marca Miss Cherry, es el número 02 de la gama Q que está súper hermoso. Yo en la uña ya tengo trazado el dibujito con un color fosforescente, así que ahora lo que voy a estar haciendo nada más es remarcar con este gel. Me van a preguntar, Liz, ¿por qué lo trazas con color? Realmente es con lápiz, pero ahorita no tengo, lo perdí, no sé dónde lo dejé, así que con color yo estuve trazando este dibujito. Voy a estar trazando una u, chicas, pero al revés. Yo comencé primero de una parte y luego me fui a otra, pero ustedes tracen una u. Y en la parte de abajo, o sea, en la parte de la punta voy a estar haciendo las patitas. Les voy a dejar una imagen por aquí para que vean a qué me refiero. Recuerden que de cada trazo que yo doy, meto color a la lámpara por 30 segundos. Ahora voy a estar trazando un rectángulo en la parte de atrás que va a simular la mochilita que ellos llevan. Pero el rectángulo no va a llevar esquinitas, las esquinitas las voy a redondear para que se vea pues como vienen esos monitos. Meto color a la lámpara por 30 segundos y ahora voy a estar rellenando súper bien todo, todo, todo el monito. O creo que dejo una partecita porque son como unos astronautas, entre comillas. Y pues ya ven que tienen como una cosita para que vean. Así que yo rellené todo menos esa parte. Ahora voy a estar aplicando este gel, es un grisecito muy bonito y voy a estar simulando lo que es la parte donde ya les dije que los astronautas ven, no sé cómo, el vidrio que tienen, no sé cómo se llame. Y lo voy a estar haciendo de esta forma, va a ser un rectángulo, pero igual voy a estar redondeando las esquinitas porque ellos así lo tienen, no es un rectángulo bien definido. Ahora con ayuda de mi gel negro voy a pasar a contornear todo lo que hice para que luzca mejor y se vea más bonito. Siento que cuando nosotros contorneamos todo lo que ya hicimos se ve mejor lo que estamos haciendo. Entonces esto es lo que voy a hacer. Recuerden, después de cada paso que voy dando, meto a curar a la lámpara porque ya saben, damos un mal trazo y tenemos que borrar todo. Ahora con ayuda de un gel azul súper hermoso, me parece que es el 07 creo, no estoy segura, de la marca Miss Cherry, voy a estar contorneando el dibujito que ya hice. Este dibujito es la parte de abajo del otro monito que ya había dibujado y en la partecita de arriba voy a estar dibujando un huesito. Les voy a dejar una imagen por aquí de lo que voy a estar haciendo. En esta parte estoy trazando como un circulito, no tan derecho porque estoy simulando como el cuerpecito. Entonces eso es prácticamente lo que hago. Y ahora con este mismo gel, después de haber curado el trazo que hice, voy a empezar a rellenar todo, 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 todo. Y meto a curar a la lámpara por 30 segundos. Ahora sí, con ayuda de mi color Fosforiloco, voy a estar haciendo el huesito que les dije, es algo súper sencillito, muy fácil. A mí se van a figurar los huesitos que venden como en Walmart para los perros, así que pues yo me basé en eso más o menos. Dije, no me hallo mucho con el dibujo, entonces pienso en un hueso de perro. Y esto es lo que hice. Después de haber trazado este huesito, yo lo rellené me parece que ahí mismo y metí a curar a la lámpara por 30 segundos. Ahora otra vez con ayuda de mi gel negro, voy a contornear lo que yo ya hice, marcando muy bien las patitas, el cuerpecito y ese circulito que había al principio, pero que se perdió ya cuando yo rellené con color azul, entonces lo voy a estar trazando súper bien otra vez. También voy a estar trazando el huesito para que resalte un poquito más. Y todos los trazos que yo hice los remarqué o los tracé, los contorneé, porque como les digo, cuando nosotros contorneamos el dibujo resalta un poco más. Ahora dentro de ese circulito voy a estar trazando otro como para simular la parte del cuerpo, no sé cómo decírselo chicas, pero voy a estar trazando otro circulito adentro. Después de haber hecho eso metí a curar a la lámpara por 30 segundos y ahora sí estoy aplicando este top, no recuerdo la marca. Lo voy a estar cubriendo perfectamente los laterales, la superficie y la punta de la uña para que no se nos vaya a despostillar este brillito. Metí a curar a la lámpara por 30 segundos y ahora sí chicas vean, así nos quedó este diseñito. Me gustó mucho cómo hice los trazos, realmente siento que sí me quedaron muy parecidos. Espero que a ustedes también les haya gustado y ya sé que a muchas puede que no les guste porque no conozcan el juego, pero yo quise compartirlo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!